¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estoy en raro? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me voy a dar una voz de mi van de mi beba? Claro que no en la voz de mi beba. ¿Tú no entran así un buen, ¿lo qué? ¿Qué es la voz de mi beba? ¿Que se quiera de mi beba? ¿La voz? ¿Só? ¿Qué haces? ¿Quieres que hay que ver? ¿Que haces? ¿Qué haces? ¿Mi phone? ¿Mi phone? ¿Mi phone tiene mi voz? ¿Qué? ¿Y hubiera? ¿Lo estás viendo? ¿Cómo te lo ases? ¿Apues el phone? ¿Eso que es esta, esta, estamos así? ¿Claro bien esto? ¿Claro? ¡Suscríbete al canal! 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 ven no no mi no 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 que que sí si vballo ches chas 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 ¿Qué es lo que te hella? No, no. ¿Para qué te hella? ¿Qué es lo que te hella? ¿Cuales a quién? ¿Es lo que te hella? ¿Quién es lo que te hella? No hay un hombre de tres horas. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué es tu hija? No, 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 no. ¿Has su hija de esa hija? ¿Vale? ¿Vale? ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que? ¿No, después de hablar de hablar de hablar de hablar de hablar de hablar? ¿Crees que? Sí. ¿En qué te hará más? ¿No? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vipur, no te puedes ir a ti. ¡Vipur, no te puedes ir a ti! ¡Eh! ¡Vipur, no te puedes ir a ti! ¡No te puedes ir a ti! ¡Vipur, no te puedes ir! ¡¿Are you crazy?! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No, 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 no. Gracias por ver el video.